Mi nombre es Manuel Aguilar. Estoy aquí en Descargo, llevo 18 años trabajando aquí. Es un buen lugar, una buena área de trabajo. Mantenemos mucha comunicación entre los coferes, entre los personales de la oficina. Cualquier problema que tenemos, podemos tratarlo directamente con la dueña de la compañía. Nos da el tiempo suficiente para entender los problemas que tenemos nosotros aquí. Y nos ayuda en todo lo necesario. Tenemos ayudas de todo tipo aquí en Descargo. Siempre y cuando trabajemos como debe de ser en la compañía. Es un lugar en el que me siento yo contento, en familia. Tengo la libertad de hacer el trabajo que a mí me gusta, sin que me forcen a hacer nada que no quiera hacer. Me siento bien. Es un lugar en el cual se trabaja sin presión. Se trabaja con los compañeros. Hemos tenido buena comunicación. Nos mantenemos bien. Y me siento feliz. Si algún día he de dejar de manejar, es aquí. Mi tiempo de retirada es aquí. No quiero volver a manejar para otra compañía. Me siento feliz en Descargo y pienso seguir en Descargo. Mientras, pues me dan la oportunidad de estar trabajando. No. 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 No.